Los temas fronterizos son básicos para la integración de los países del MERCOSUR, afirmó en Montevideo el alto representante general de este bloque, Florisbaldo Fier, en el marco de la puesta en marcha del Subgrupo de Integración Fronteriza. A través de este grupo de trabajo se abordarán de manera directa las problemáticas y soluciones de temas relativos a la salud, la educación, el trabajo y el desarrollo económico en estas zonas. Sí, yo entiendo que es un día histórico, porque tenemos 17 subgrupos de trabajo y tenemos varias reuniones especializadas, que también son grupos de trabajo, pero no había ningún grupo de trabajo sobre frontera. Era tratado en todos de una manera general y no era tratado de una manera específica como frontera. Y no hay integración entre los países, se no tiene acciones concretas en la frontera. Además, remarcó que con el Subgrupo de Integración Fronteriza es posible crear un lugar de debate en el que se puedan presentar respuestas transversales. El Subgrupo 18 es posible tratar puntualmente. Hay una región que está ocurriendo esto, entonces yo voy puntualmente, voy en el foco, voy a tratar en aquel foco. Porque a veces el problema de tratar como un todo de la frontera no se encuentra solución. Pero focando en algunos puntos yo creo que vamos a avanzar más rápido. En la primera reunión del Subgrupo se abordará el tema de las hidrovías. En esa reunión se presentarán proyectos de financiación en materia fronteriza por parte de entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo.